Cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué perdirlo? ¿Qué de tu mujer? Sé que si te viento no me quedas, y si te lo cuento me abandonas. Cariño mío, que tengo miedo, que no es un juego, que es mucho más. Cariño mío, no sé qué hacer, seguir callando y seguir con él, o ser sin pena y ser de pie, cariño mío, ya no sé qué hacer. Pienses lo que pienses, lo voy a evitar, ¿de qué serviría torturarnos más? Tú eres mi alma, él es mi cuerpo, cariño mío, de verdad lo siento, pude no engañarte, pero sucedió. ¿De qué serviría pedirte perdón? Tú eres mi cuerpo, él es mi cuerpo, cariño mío, de verdad lo siento. Cariño mío, no sé qué hacer, seguir callada y seguir con él, o ser sin pena y ser de pie, cariño mío, ya no sé qué hacer. Seguir callada y seguir con él, o ser sin pena y ser de pie, cariño mío, ya no sé qué hacer, cariño mío, no sé qué hacer. Seguir callada y seguir con él, o ser sin pena y ser de pie, cariño mío, ya no sé qué hacer. ¡Oh, no sé qué hacer! ¡Bravo!